¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Saludakashiii Aquí estoy haciendo un video acerca de una arma que para mí era la mejor arma en la clase de la carabina Pero ahora es una porquería Y le voy a decir por qué Ok, vamos a hablar de la AKU12 La definición de tú antes molabas Tú antes eras chulo, tú antes joyabas, tú antes hacía todo, ahora es una mierda Ok, el daño de esta arma No es nada especial, hace 25 de daño hasta los 8 metros, 4 balas para matar Y daño mínimo tiene 15.4 hasta los 50 metros, que son 7 balas para matar a larga distancia Tiene una velocidad de bala lenta, 450 metros por segundo Aunque es normal para la clase de la carabina Cadencia, en la cadencia que esta arma resaltaba, que era la hermosa, la deseada por todos los dioses del Olimpo El se tenía una cadencia de 1000 balas en ráfagas 1000 balas O sea, cualquiera que se le pusiera en el medio lo mataba No había comparación Pero ahora tiene 750 en ráfagas Y en full automático tiene 680 Las dos son decentes Pero 750 No es nada del otro mundo Es una cosa normal La M416 dispara en full automático Y tiene la ventaja de que es full automático Y entonces la cadencia no va a variar Ok, vamos a hablar del cargador Cargador Tiene 30 balas Más una en la recámara O sea, que tiene un cargador normal Así que la mayoría de las armas tienen un cargador así Y si son carabina o lo que sea, la tienen así Ok, ¿Cómo se consigue? Es la cuarta carabina en conseguirse después de la SG-553 Dura un poco para conseguirse Pero tal vez un día ustedes lo consigan Es fácil El retroceso Tiene 0.24 hacia arriba 0.05 a la izquierda Y 0.12 a la derecha Un arma que casi no tiene retroceso Pero tiene un multiplicador del primer disparo muy grande O decente Que es 1.8 Esto lo veo raro Porque es un arma de precisión Y entonces tiene un multiplicador tan grande Yo supongo que era porque tenía las mil balas por minuto Pero, como no lo tiene y ahora tiene eso No es muy buena para media y larga distancia Precisión Tiene 0.3 quietos Y 0.8 en movimiento O sea que tiene una precisión normal para toda la carabina La recarga 0.05 Cuando tiene el cargador con una bala Y 3 segundos cuando está vacía O sea que nunca la dejen vacía Porque 3 segundos son demasiado tiempo para esperar para recargar una arma ¿Qué pienso de esta arma? Esta arma solía ser la mejor Tenía un margen de diferencia con todas las armas demasiado grandes De seguro por eso la bajaron Pero, yo pienso que esta arma ya no es lo que era Tú antes molabas Tú antes follabas Tú hacías de todo antes Pero ahora tú eres una porquería Ok Recomendación para esta arma Yo recomiendo dos clases Estilo a media distancia Que es una mira de 3.4 aumento Una mira rusa de un aumento Un freno de boca para reducir el retroceso vertical Asa rígida o patata para aumentar la precisión Y el combo de luz táctica y láser que se consigue en un battle pack Estilo combate cerrado Este es mi otro estilo que yo pienso que era lo que solía representarse con esta arma Pero ya no lo es Mira cobra Freno de boca Asa angular Y luz táctica Bueno, en conclusión Esta arma es decente No es nada parecido a lo que era antes Era una arma que mataba a todas las personas que se pusieran en el medio Pero ya no es nada parecido a lo que es Lo que era Si esa arma no la hubieran tocado Yo le hubiera dado un 10 de 10 Pero esta arma como ya la tocaron y la volvieron una porquería Le doy un 5.5 de 10 O sea que Es decente Si la quieren usar usenla Pero no se la recomiendo a nadie si quiere mejorar en su juego Para eso le pongo mejores carabinas como la ACRR o la SG553 O sea que Nada, espero que les haya gustado el juego No el video, coño Y si les gustó por favor compártalo Que eso me ayudaría mucho Y también pueden dar un like o suscribirse Así que hasta la próxima Chao Ah gente, y quiero darle gracias a Recurrenario Por ayudarme con la edición de los videos Él me ha dado mucha práctica Y mucha mía para poder hacer los videos mejores Así que Si quieren pasen por su canal y suscríbanse Así que hasta la próxima Chao Chao